Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva guerra alianza, esta es la quinta de la temporada 10 Kenobi nos enfrentamos a Egam, Endgame Y bueno, ya saben, me tocó el camino 3 de nuevo, porque pues tengo a Namor Y... pues en el primer nodo tenemos a... un Aegon Sin duplicar de 6 estrellas Y... pues bueno, como pueden ver tiene suicidas Entonces, aparte del daño extra que ya le iba a hacer, iba a tener todavía más Entonces vean, 15 golpes y... y ya se había prácticamente finiquitado la pelea Y... pues sí, terminamos al 100% Este camino es uno de los más fáciles siempre y cuando tú estés usando a Namor Puedes usar igual a otros luchadores, que hagan daño energético y así por si no lo tienes Pero pues Namor es lo más seguro para usar en estos nodos Sinceramente esta defensa estaba muy fácil No... no había necesidad ni de... ni de potenciarse Ya vieron que... no me potencie para nada No... no había ningún problema Y... en el siguiente nodo pues estamos peleando contra un masacre Igual... de igual forma No hubo ningún problema A él ya saben que tienes que tratar de... De que te haga puro primer poder Porque el segundo poder es un poco más complicado de eludir Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y... pues en el tercer nodo del camino Que es igual de espinas Tenemos a un Iceman nuevamente Ya vieron que en la guerra anterior me tocó pelear contra un Iceman también Y pues bueno, nada más hay que tratar de pelear un poco más agresivo Para que el Cold Snap no me haga tanto daño Y termine yo curándome Por eso es que como viene ahí lo golpeé hasta en defensa Porque el Namor aunque esté golpeando en defensa al enemigo Refleja el daño directo como daño de energía Entonces no importa si está atacando O si está... o sea si tú en el momento que estás atacando O... o... está en defensa o no está en defensa del Iceman El... cualquier luchador Igual se refleja el daño Y bueno, ahora nos tocaba El... masacre Una vez ya que nuestro compañero ya había bajado el nodo En este nodo hay que tener un poco de cuidado Porque ya saben que tiene furia Cada... por cada segundo Cada cierto tiempo que no lo atacas Él va cargando furias Y eso incrementa increíblemente su daño Así que pues hay que tener cuidado, ¿no? Tratar de que siempre Al finalizar el combo y todo Tenga... que llene su barra de poder Y así hacerle el baiteo Para que pues no tengas que arriesgarte a interceptar Vean ahí como he estado recibiendo un poco de daño Bueno, el daño fue considerable Porque ya tenía dos, tres furias Y así en defensa me hacía ese daño Imagínense si... si me comiera yo ese... Ese nodo con... con las furias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado siempre en este nodo Eh... afortunadamente el luchador que me pusieron ahí Era muy fácil Eh... tenía yo ventaja de clase con Amor Entonces ahorita... eh... Como era su jefe estaba yo esperando que Estuviera cerca del Imperius Rex Para poder activar mi especial 3 Y así le hiciera doble especial 3 Para cargar dos furias Pero pues... No iba a llegar al... A ese punto No era necesario con Amor Es una bestia Mayormente eso sería para... Peleas con... con jefes y así Y vean nada más una... Una... una especial 3 Y... pues ya prácticamente se murió No... no tuve ningún problema De ahí... eh... Continuamos en el mismo camino En el camino 3 Solo que en esta sección Eh... Pues es de... Peligro biológico Y... ya saben que si... Dañas al... al luchador Recibes desventajas Pude haber igual le usado a Namor Pero era un poco riesgoso O sea... Porque cada vez que no estuviera atacándolo Eh... iba yo a... A recibir daño Entonces... Y... aparte de que loo del Miles Morales No... dije no... Pues vamos a lo seguro Con Quake no lo vamos a atacar Entonces... eh... Pues básicamente la estrategia Ya saben era... Ir cargando las... Conmociones Para que... Eh... le hiciera bastante daño No sé si es en esta pelea O en la otra que... Que dejé salir el... El... el gancho Lo dejé Creo que es la... En la siguiente Que nos tocó contra Venom Sí Eh... Ah no Fue esta vez Corrí con suerte Que... Que pues afortunadamente Alcancé a darle Con el gancho Y no me activó ninguna... Ninguna desventaja Pero pues igual ya Estaba finiquitada la pelea Pero eso pudo haber ocasionado que Tuviera que gastar orbes de más Y... Entonces... Eh... Igual... No he gastado mucho En todas estas guerras Les digo... No... No los estamos llevando Relax... Eh... Con alianzas que sabemos que No va a ser tan complicado Eh... Como ya ven No estoy ni siquiera Potenciándome en las guerras Eh... Muy raro que me esté potenciando Ni siquiera me estoy potenciando A lo grande Entonces... Sinceramente Lo estamos tomando Tranquilamente Y... No solo yo Todos los de mi alianza Eh... No nos estamos llevando Bien tranquilo No hay tanta competencia Que estén intentando Ir por el top Y bueno En el siguiente nodo Tenemos a Venom En este nodo Eh... Creo que Aumenta el... Lo que es El... El eludir Y el bloqueo automático Eh... Pero solo sirve Con los luchadores Que hacen eso ¿Me entiendes? Entonces Venom Eh... En este nodo No es muy bueno Eh... Sin embargo Era un Venom Rango 5 Y... Pues vean Tenía voluntad Entonces Tardaba un poco más En morir Ya... Habían pasado dos conmociones Y nada más La habíamos quitado Un poquito menos De la mitad Y pues Eh... Igual en ese nodo Eh... Tienen de recuperación Eh... Ya sea que cuando Llega al 50% Eh... Se cura Cierto porcentaje De vida Eh... Y no sé Si también Genera poder Es uno de los dos Creo Creo que así funciona Ese nodo Entonces ahorita Se curó Hay muchos nodos En el variante Que son así Y... Bueno Lo bueno que Se recuperó Vida y no poder Y... Pues sí Eh... Ahí Era Ya estaba a punto De dormirme Bueno no Esa pelea Fue en la tardecita Estaba despertando Porque Eh... Bueno Eh... En el siguiente Si ya está muriendo Este Venom No... Como les dije No... No representó Ningún Ningún problema Aunque si la pelea Fue larga Porque pues como les dije No me potencié Ya pasaron casi dos minutos De la pelea Y pues hasta ahorita Lo matamos Entonces En las siguientes peleas Me tocaba Habok Y Magic Iban a hacer peleas Difíciles Porque eran Luchadores En... En rango 5 Y pues En este nodo Era... Es Buffet Eh... Entonces Iba... No puedo Si que... Iba yo a usar a Namor Pero dije No vamos a lo seguro Total A Namor Lo quiero usar Para el jefe Entonces No quiero perder vida Y pues obviamente No quiero gastar de más Entonces dije No pues vamos a usar a Quake Porque Quake no me sirve de jefe Porque en el jefe Pues ya saben que Se activa golpe certero Y no deja eludir a Quake Entonces ahorita Eh... La estrategia era Pues obviamente No golpearlo Y tratar de golpearlo Cuando no esté Cuando esté activo La conmoción Para que así no active El Buffet Eh... Porque pues Iba a llegar el momento En el que El Habok Iba a tener poder Porque aparte del Buffet Y aparte de su acopio Propio de él Hay un acopio De que cuando es inmune A alguna desventaja Eh... Genera poder Entonces Es... Mi estrategia era esa Golpearlo Pero pues eludí Y se recuperó Un poco de poder Entonces dije Chin Ya pasó más de un minuto Ya me tiene arrinconado Y no ha usado El segundo poder Uff Y lo usó Entonces como era imbloqueable Golpeó el segundo poder Eh... Perdón El segundo golpe del poder Y ya para Que tuviera un poco más de margen Para poder eludir El rayo Y bueno Volvimos a la misma Aunque tenía un poco más de vida Pero pues ya se estaba Terminando la conmoción Y ya lo teníamos Como el 30% Y si Eh... Ya saben Seguir a volver a eludir Volver a repetir El mismo proceso De que cuando vaya a llegar A una barra de poder Eh... Vaya yo a... O sea Que no me haga Que no me haga el poder Entonces ahí Ya no estaba yo cargando Estaba esperando Que se expirara la conmoción Para atacarlo Y eso hice Combiné el segundo poder Y listo Me funcionó bien Eh... Fueron unos cuantos golpes de más Por lo mismo Porque pues no estaba yo potenciado Pero como les dije Nos estábamos llevando relax Eh... Pero pues aún así No morí Di una buena pelea Ah... La siguiente pelea Me tocó contra Magic Que de hecho Creo que ni me curé Ahorita vamos a ver No, no, no me curé Fue justamente Terminando el partido De México Que le di Que por cierto Ganamos Y pues bueno Como pueden ver ahí El enemigo tenía Suicidas también Pero como en este nodo Es inmune a todas las desventajas Eh... Pues no No tenía ese daño extra ¿No? Y pues como iba a usar a Quake Eh... Pues no iba a generar poder Magic Entonces nada más Tenía que tener cuidado Contra ella En dado caso Que me hiciera su gancho Porque ya ven que su gancho Pues no es tan sencillo De eludir Incluso usando a Quake Porque son como Seis golpes No, son cinco golpes Creo de su gancho Entonces es un poco complicado De eludir con Quake Hay veces que sí consigo eludirlo Hay veces que no Pero pues afortunadamente No me ha tirado ningún gancho Ha sido muy agresiva Pero pues Me la llevo Tranquilo Entonces no me ha logrado golpear Ya con esta se muere Y listo Acabamos la pelea Cero golpes recibidos Cero golpes Efectuados Y sí amigos Y bueno Eso fue Pues toda mi participación Para esta guerra Iba yo a darle A un subjefe Y al jefe Que era Cork Pero me los ganaron Mis amigos Ni modo Es que yo estaba Dándole a la arena Porque fui por la Por la mujer invisible Que esperemos si la consiga Pero Sí Ni modo Para la próxima A ver si Si lo puedo Llegar a conseguir Me lo ganaron Ni modo Me dormí Y pues sí Felicidades a los MVPs De mi alianza El Knight El Kana Y el Jedi Master Yoda Y pues sí amigos Otra victoria Afortunadamente Pues Vamos victoriosos Todavía No Nos ha tocado Una guerra Muy difícil Por el momento Y pues sí Esperen Espero les haya gustado Ya saben que Si les gustó Pueden dejar su like Y Pues Si no se han suscrito Suscríbanse Y activen la campanita Para que Youtube les avise Cada que yo suba video Aunque ya ven que Hay veces que no lo No No hace el aviso Youtube Entonces Estén pendientes De todas maneras Y pues sí Nos faltan siete guerras Ya mero Termina la segunda semana Y pues Ok Espero Les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Video amigos Bye